hola en este vídeo vamos a ver cómo utilizar un plugin que nos va a ayudar un poco en la escritura de nuestro código html y css este plugin se llama bracket highlighter miren vamos a instalarlo ya saben la combinación de teclas es command shift p escribimos install o escribimos simplemente insta y damos seleccionamos package control install package esperamos que cargue el listado de paquetes con esto de plugins aquí en la barra de en la barra de esto aparece que está cargando aquí aquí escribo bracket highlighter aquí está se filtra bracket highlighter ves esta la seleccionamos damos clic esperamos un ratito que descargue en la barra de estado vemos que está descargándose mientras que aparece este esta animación aquí quiere decir que está en plena descarga hay que esperar un rato dependiendo de la velocidad de conexión esto puede ser más rápido cierro esto pero esto y ahora mira lo que hace este plan por nosotros cada vez que yo selecciono una etiqueta inmediatamente marco me coloco un marcador aquí en la en la línea de en la línea que me indica acá tenemos una etiqueta apertura y me indica aquí el cierre mira tanto la apertura y el cierre entonces ya me ayuda a saber dónde cierra una etiqueta claro que que con el h1 aquí no habría mucho problema pero de repente si entro a un modelo un poco más complejo donde termina por ejemplo esta lista le doy un clic aquí aparece la etiqueta de apertura pero y donde termino a aquí mira es muy útil en esos casos vengo aquí el section o este deep services content donde termina inicia aquí y termina aquí también ayuda mucho tener un código bastante ordenado como el que tenemos aquí en lo que respecta también a la indentación o la sangría que aplicamos no pero eso no sería problema porque de repente en un inicio tú no estás acostumbrado a escribir el código de esta forma igual me marca igual me marcaría las etiquetas por ejemplo aquí ahí me coloca en el blog quote pero no importa si esto estuviera aquí o estuviera aquí igual me lo va a marcar me detecta dónde termino claro que lo ordenado sería que estuviera así verdad ahora esto no solamente funciona con él con él con él con el html mira que también me puede ayudar en el css que también tengo una hoja de estilos mira súper inmensa y también me va a marcar me marca con unas llavecitas dónde inicia y dónde termina claro que aquí no hay tanto problema en esta hoja de estilos pues está bastante ordenada tiene comentarios y todo pero normalmente cuando empezamos a escribir el código caemos mucho en el desorden o en la desorganización y es que es parte del proceso de iniciar un lenguaje por eso este tipo de plugin nos va a facilitar un poco la vida mira aquí aparecen las llavecitas y además mira voy a presionar control command shift p y voy a poner bracket me muestra un sinnúmero de opciones mira varias alternativas que puedo trabajar acá solamente te quiero mostrar una voy a seleccionar todo el high visibility mode voy a darle clic allí y mira lo que hace selecciono la etiqueta y me marca todo en una región poligonal me marca todo lo que comprende el section mira me lo marca así con un delimitador una línea ahí el section viene hasta aquí si hago clic en el block quote igual hago clic en el h2 de la misma forma el li el ul me lo selecciona entonces me ayuda mucho en evitar a veces el olvidar cerrar una 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 etiqueta y qué pasa si no tengo esto mira no me marca nada y como no me marca nada ya de alguna manera te está diciendo acá hay un error aquí falta algo allá ok como no me marco nada en el ul me falta cerrar esa lista porque todas las listas las tenemos que cerrar ya lista cerrada me vuelvo a marcar y si vamos al css también mira marco llaves y me marca donde inicia y donde apertura por acá tenemos unas reglas un poco más voluminosas acá por ejemplo mira me marca el inicio y el fin me marca el inicio y el fin igual si no te marcara es porque probablemente te olvides de cerrar una mira me olvido de cerrar una ya no marca y eso estaría mal mira incluso usted se pintó de otro color entonces hay que evalernos de ese tipo de herramientas para ir en nuestro proceso de aprendizaje nos va a ayudar bastante